Buenas tardes, buenas tardes Paco. Yo creo que tú mismo lo dijiste, es una responsabilidad porque el profe Luis me tiene la confianza, ha hablado muchas veces conmigo en las concentraciones que he ido y la verdad que me ha respaldado muchísimo, así como yo le agradezco esa oportunidad y como tú lo mencionas, yo creo que gracias a eso se dio la actuación que he tenido acá en el club, que soy el jugador que más o menos tiene en primera división, pero yo creo que tomarlo con responsabilidad y como un reto de poder aportar a mis compañeros y sumar lo más que pueda de mi experiencia. Yo creo que pasa mucho por la mentalidad del jugador mexicano, el jugador mexicano a veces es vago, somos vagos, no nos gusta trabajar, no nos gusta hacer gimnasio, hacer cosas extras y yo creo que ese extra es el que puede llevar al mexicano a sobresalir, entonces uno como joven, como sub-20, como sub-18, tiene que aprender de todo eso, aprender de los mayores y trabajar el doble y dar ese extra para poder dar el salto a Europa, consolidarse en primera división y dar lo mejor en el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!